hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos ya mira cómo está esto que está que después comer muy contento con lo que estoy viendo felices días de rey a todos si no pasa la mañana cogemos ya todo lo que nos falta aquí y vamos a empezar vamos a empezar ya uno por uno a poner la tarjeta de cría a decir esto una pareja perfecta esto de que están peleando puede que sean dos más o dos hembras así así que mañana empezamos mañana no mañana día de rey el domingo empezamos literalmente a mirar todos los faros miramos todos nuestros faros y estamos continuando obviamente con lo que es la la cría de nuestros para la cría de la preparación y de yo quería hacer un buen vídeo recomendaciones con el uso de antibióticos creo que un vídeo de que nadie habla para que los medicamentos en este en el sector de la canaricultura y de la cría de aves es algo tabú a mí me la me la esto me entra por el kinder con los fin de sorpresas por la izquierda y por la derecha porque porque me habla de como que no habla nadie de contaría que escucho por ahí que vale que yo no pero bueno recomendaciones para el uso de medicamentos mal primer medicamento mira aquí este es más importante lo veis aquí este gris veis que no tiene carbón activo prohibido el uso de carbón activo señores el carbón activo es muy bueno porque absorbe los nutres bueno y malo os lo voy a explicar por qué el carbón activo tienen una función que es de limpieza de limpieza tanto buena como mal o que pone un ejemplo una persona que come carbón activo este está limpio por dentro y por fuera porque porque los chupa todos 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 es decir es la persona pues el pigmento se de la ello pero se le va a las vitaminas se le va todo y se quedan completamente secos gracias todo es decir un gramo de medicamentos un gramo un gramo perdón un gramo de carbón activo puede absorber 50 litros de agua ideal la pura todo lo que tenga mineral y todo lo chupa con lo cual es bueno obviamente es bueno es bueno durante una cierta dosis para una limpieza de paro se traiga el cocidio pero para los medicamentos hacemos lo mismo que no vale porque se lo traga y no nos vale para la fin que está completamente prohibido al segundo segundo punto de hibia y cardio también malo os lo voy a poner por aquí para que los despais por aquí y los suplementos que después de cambiar la manera de como tu cuerpo toma algunos medicamentos eso es verdad que no lo trata porque estamos hablando casi el mismo concepto del carbón activo el carcio lo mismo tiene tiene unos poros que los vea regulares y regulares así que si podés quitarle la jibia y el carcio de mientras que estamos de mientras que estamos a lo que estamos tratando esto es gris cuidado que tiene minerales de todo pero lo que usted vuelve a decir vale otro probiótico y antibiótico había tormenta y los 10 tormentas que hay una aguanta agua terrible pero bueno si alguno cae esto es normal tú sabes a mí lo que me da más coraje de todo que todo el mundo señala diario perfecto pero esto le dije mira que no muero para que a mí no me muere venga ya hombre y no a fríespárragos por no mandar o insultar que le muera todo el mundo a todo el mundo que no pasa nada por decirlo que estos paros tienen comida agua de esto que lo que pasa por algunos caen pues estaremos locos no quiero que se mueven yo no quiero que se mueven ninguno pero la verdad la verdad vamos a seguir porque hay algunas cosas que me dan coraje el cual que te enseñan los paros muertos y qué pasa pues claro porque se me muere a mí y a ti que tú eres que me están dando clases de lo que tengo que subir lo que no me da mucho coraje bueno vamos a seguir cárcel 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 perdona probiótico y utilidad probiótico y antibiótico es lo más pronto que he escuchado en la vida porque porque el antibiótico el antibiótico va a matar la bacteria pero ustedes creéis que que mata una bacteria en específico sólo mata todo y todos todos y le metemos probiótico lo que hacemos en vez de ayudar en dificultad porque porque tienen más batería que mata el antibiótico a fin que probiótico con antibiótico está es no que esté prohibido es que la tontería más grande que porque lo va a matar nos vamos a gastar un dinero y no vale para nada el probiótico más después del antibiótico para que para cuando esté el paro limpio empezamos a dar una cepa una cepa de bacterias buenas para la barriga de nuestro paro vale esto por ahí pues vamos a seguir y otra acidificante iba y acidificante y antibiótico el otra cosa el acidificante señores es que lo que hacemos con el acidificante poner el agua ácida ácida porque ponemos nosotros con acidificante el agua ácida que lo que hace es dificultar la creación de bacterias en el agua para que no se ponga mal para que ustedes que muchos me preguntan para qué vale eso es ponemos el agua ácida para que no crea bacterias y ustedes utilizan acidificante con antibiótico que lo que va a hacer el ácido se va a comer todo 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 es como usar agua fuerte yo que se leía por poner o porque la de un ácido le sale guía al agua y tú lees al medicamento pero joven es de la edificante así que no utilizarlo nunca vale y lo último y más importante que es el último consejo cuidado con cinco consejos muy importante pero este para mí el que va cuando empecéis un tratamiento antibiótico siempre terminarlo os lo voy a explicar por qué nosotros empezamos un día uno y el día tres ya vemos los para estamos no nunca pero porque nosotros empezamos un tratamiento antibiótico el día uno por exponeros y si tiene que acabar día 7 día 7 porque porque que lo que hacen antibióticos los medicamentos atacar 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 si no quedara una bacteria viva una que está hablando una bacteria viva sería resistente a ese medicamento por ejemplo la gente que lo vea el día 3 otra vez viene y viene como virulencia y el medicamento cuestión ya no le hace nada porque porque la crea una bacteria que es resistente se multiplica y ya resistente hay que acabar porque si esa bacteria a los tres días no fue a los malos cinco días de antibióticos o de medicamentos lo tratamos nos lo cargamos y seguimos para adelante vale yo creo son cosas y que son cosas que para mí son normales pero la mayoría de personas no saben y yo con este vídeo lo que quiero siempre ayudaros a los consejos que hace siempre lo que os digo una cosa hace lo que os de la mismísima gana siempre como le queréis meter dinamita para comer los padres que me da igual lo que hagáis yo siempre hago estos vídeos para ayudar para consejar más mi punto de vista de algunas cosas gustar a otras que no ya está pero lo que hago pues espero que os gusta el vídeo señores felices reyes ya sé que van a venir los reyes a todos los niños no me están viendo y ya sabéis señores como siempre muchísimas gracias por ver que nada gracias por estar aquí y hasta otros amigos los canarios hasta otros minutos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego